¿Qué es el mate? El mate se comparte por algo que seguramente no nos imaginamos. Yo siempre cuento en las charlas que si yo los invitaría a compartir una cuchara de una degustación de sopas, nadie lo haría. Sin embargo, al mate lo compartimos y muchas veces no nos preguntamos por qué. Y esta magia y este misterio que tiene el mate viene desde su origen y desde sus creadores porque fueron los guaraníes los que descubrieron esta gran infusión. Y cuando los guaraníes, que eran agricultores, que hacían culto del mundo vegetal, descubrían que algo para sus vidas era bueno, tenían como un cierto ritual de bendición. Entonces, para ellos el fuego era sagrado y el agua también. Entonces deciden que este gran descubrimiento que nace como una pócima para sus vidas lo tenían que bendecir. Y lo hacen pasando las ramas por el fuego y ahí nace el proceso del sapecado de la yerba mate. Y luego esas hojas las pusieron en un cuenco con agua como parte también del proceso de rendirle un culto y un ritual. Y deciden en ronda compartir porque todo lo bueno y todo lo bueno para su vida y lo lindo, para ellos se compartía. ¿Por qué? Porque había una ley que regía la vida de la comunidad guaraní y era la ley de reciprocidad. Ellos consideraban que no era más rico el que más tenía, sino el que mayor capacidad tuviera de compartir sus bienes materiales y espirituales con los demás. Entonces, cuando descubren la yerba mate, deciden que tienen que compartirla. Y esto, que realmente es muy mágico y muy interesante, quedó impreso en el ADN del mate y se ha transmitido de generación en generación. Por eso el mate trae este mensaje inherente a él del cual nadie se puede despegar. Y esa es la magia que tiene el mate que no la tiene ninguna otra infusión en el mundo. Para mí el mate antes era simplemente una relación de afecto, de que me significaba solamente el mensaje de la familia, de los amigos, del encuentro, conmigo misma muchas veces. Es lo mismo que significa para muchos argentinos el gesto de bienvenida, el gesto de despedida. Pero realmente hoy para mí, desde este lugar en el que estoy, que me dedico a querer conocerla en profundidad, es una experiencia para mí única, de mucha pasión. No sé si está bien decirlo, pero tengo un cierto enamoramiento con la yerba mate, porque cada vez que estoy frente a ella, es como que digo, bueno, a ver, ¿quién sos? Te voy a develar y a través de los conocimientos y del análisis sensorial, me sumerjo como en ese desafío de querer descubrir todo lo que es y todo lo que dice esa yerba. Por eso para mí siempre es una aventura y es un desafío placentero absolutamente.